Las máximas autoridades del partido y el poder popular en la provincia de Granma y Manzanillo dejaron oficialmente inauguradas obras de beneficio social en esta última urbe, como saludo al aniversario 64 de la Revolución Cubana. El tabloncillo de la Universidad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley fue el primero en visitar tras siete años cerrada la sala. Según comentó allí el doctor Aníbal Ramos Socarraz, rector de la Alta Casa de Estudios, quien explicó el proceso de curado de la madera, el acondicionamiento y reestructuración de este inmueble. Pobladores del reparto Caimari mostraron luego inmensa satisfacción tras dejar oficialmente abierto las autoridades el punto de venta de gas que beneficiará a unos 4.500 clientes y más tarde en la calle Martí quedó oficialmente abierta también la cafetería de alimentos ligeros La Bella, una inversión conjunta de más de un millón de pesos entre la empresa municipal de comercio y su unidad empresarial de base La Granada. Una cuadra más abajo quedó abierta la bodega La Invasión. Como parte de este periplo fue reabierto tras su remozamiento completo el consultorio del médico de la familia número 16 en el reparto taíno donde se atienden 1.424 habitantes de la parte alta de la ciudad con un monto de 883 mil pesos. Asimismo un parquecito y un gimnasio biosaludable. El recorrido culminó en el círculo alegría infantil del nuevo manzanillo con una emotiva actividad cultural para reconocer el esfuerzo del gobierno en el arreglo de la cocina, la sala de historia, sus redes hidrosanitarias y en la colocación de un sistema de calentador de agua solar. Reinier Olivera y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.